Pimpone su, con el guapete catón, se lava la carita con la boi con jabón. Pimpone, pimpone, se lava la carita con la boi con jabón. Pimpone su, con el guapete catón, se lava la carita con la boi con jabón. Pimpone, pimpone, se lava la carita con la boi con jabón. Pimpone, pimpone, se lava la carita con la boi con jabón. Muy bien.